Durante un viaje de trabajo a Inglaterra una mujer italiana embarazada fue ingresada de emergencia al hospital y fue ahí donde le extrajeron al bebé por cesárea y se lo llevaron los trabajadores sociales. La mujer, que no puede ser nombrado por razones legales, voló a Inglaterra en julio de 2012 para un curso de capacitación de dos semanas a Inglaterra. Sufrió un ataque de pánico cuando no pudo encontrar los pasaportes de sus dos hijas, que estaban alojadas con su madre en Italia. ¿Por qué se lo robaron? Ella llamó a la policía. Los oficiales hablaron con un familiar y descubrieron que la mujer tenía una condición de bipolar severa y no había tomado su medicamento. Al parecer la policía le dijo que estaban ingresando a un hospital para asegurarse de que el bebé estuviera bien cuando la realidad es que ingresaron a un hospital psiquiátrico. Se afirma que servicios sociales de sexo obtuvieron una orden de el Tribunal Superior para practicarle una cesárea. Más tarde se enteró que el juez de la Suprema Corte había dado permiso a los trabajadores sociales para hacer arreglos para que el niño fuera entregado. La mujer fue escoltada de regreso a Italia sin su bebé. Ahora la mujer ha reanudado su tratamiento y está en una lucha legal para obtener a su hija. El Tribunal Superior de Justicia de Roma ha expresado su indignación por el trato que se le ha dado a una ciudadana italiana. Además jamás se debió forzar una cesárea.